Es una amiguita ya, la explicación, pero así como el suelo os usará una amiguita sobre el camino. Digo, el Barberillo de la Bafies es una zarzuela en tres actos en verso, con libreto de Luis Mariano de Larra, hijo del famoso periodista Mariano José de Larra, y música del maestro Francisco Ajenjo Barbiel. Se estrenó en el Teatro de la Garzuela el 19 de diciembre de 1874, consiguiendo un gran éxito de Cliphead Pública. Ya vamos a explicar una mica de la que va. Digo, en los alrededores de El Palo se celebra muy concurrida la romería de San Eugenio. A ella asiste también Lamparilla, un popular barbero conocido por sus aventuras, quien se encuentra con Paloma, una costurera a la que pretende. En la pradera hay una casa a la que llega la maricita para reunirse de incógnito con un conspirador, don Juan de Peralda, los cuales, bajo las órdenes de la princesa, tratan de hacer de Eucar a Grimaldi para que pueda subir al poder el conde de Cloniblanca. ¿Use que hubiera? Sí. Y así trae la justicia al país. Su prometido, don Luis, sobrino de Grimaldi, ya ha conseguido y al verla con don Juan, se va de en duelo con él. Don Juan logra desarmarlo y entrar dentro de la casa, mientras don Luis parte a avisar a la policía para desenmascarar al conspirador. Paloma reconoce a la marquesita que le pide ayuda para salvar a don Juan. Paloma le presenta a Lamparilla, que tras subir su súplica y decir de darla, en la bobandilla de Paloma se reúne el taller de costureras que cantan alegremente unas coplas, mientras realizan sus labores. Paloma oculta en ella a la marquesita, que se disfraza de Maja, y junto con Lamparilla prepara un plan para huir de Madrid. Don Luis aparece también disfrazado de Maja y dispuesto a ayudar en el plan. A todos ustedes, con la voz de Aurora, escucharemos la canción de Paloma y todo seguido el doel de Paloma y la marquesita con las voces de Aurora y Carlos. La primera, primera, es la canción de Paloma. Aurora, para todos ustedes. Paloma y la marquesita con las voces de la paloma y la marquesita con las voces de la paloma y la marquesita. Paloma y la marquesita con las voces de la paloma y la marquesita. Paloma y la marquesita con las voces de la paloma y la marquesita con las voces de la paloma y la marquesita. Paloma y la marquesita con las voces de la paloma y la marquesita. Paloma y la marquesita. Paloma y la marquesita. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en el mirador, y que las no escuelen en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en el mirador, y que las no escuelen en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. La juzgaré con lo que hay en vueltas palabras, pero a ver que nos meten en nuestro coro. El Espíritu Santo ¡Gracias! Gracias.